Bueno, yo voy a hablar un poco primero de la plataforma, la plataforma la resumo. 32 asociaciones, cero egos. Eso es muy difícil. Esto es muy difícil. Que en 32 asociaciones, con un proyecto común, no haya habido nadie que dijera qué hay de lo mío, es verdaderamente notable y demuestra que sí hay solidaridad dentro de esta industria y que cuando hay una buena idea, cuando hay un buen proyecto, la gente se une, deja hacer, cuando se le pide algo, porque 32 trabajando puntos es que no cabemos en un despacho. Entonces, cuando alguien tiene que hacer algo, lo hace y deja hacer a los demás. Por lo tanto, primero que nada, pues muchas gracias a todos los colegas que han estado detrás de esta campaña. De la gente que ha trabajado, ¿qué os voy a decir? O sea, creo que lo ha explicado perfectamente Carlos Martínez Cabrera, que ha explicado perfectamente Santiago todo. Luego posiblemente nuestro maravilloso MC, maestro de ceremonias. Va a dar la entrada también a Gerardo Mariñas, que ha hecho una labor con el plan de medios tremendo. Yo quiero dar las gracias, sobre todo, como siempre, a mi equipo. O sea, Lidia, Begoña, es que son increíbles y todos lo sabéis. Elena ha estado también trabajando en todo este tema, no se han estado todos. Pero la paciencia, la mano izquierda, derecha, que han tenido para ir hablando con unos, con otros, de lo que se tenía que conseguir y siempre sabiendo cómo llevar el tema, bueno, a mí siempre me sorprende, cada día me sorprende, pero me sorprende cada minuto, ¿no? Con lo cual debo decirlo. Y debo deciros también que tenemos en la mesa a un lujo, que es Carlos Romero Dupla. O sea, este señor que tenemos aquí es un lujo, porque tener a una administración tan cercana, a una persona que nos facilita siempre el acercamiento a todos nuestros temas. Yo no sé cuando hable qué van a decir de él, pero yo sí quiero decir que para nosotros, como Asociación Española de Anunciantes, pero en general también con todo lo que ha presentado la plataforma, ha sido fantástico contar con él. Suaviza todo. Sabéis que esta campaña tiene que tener unos permisos, unos permisos que como siempre, y perdonad, Carlos, pero siempre se deja todo al final. O sea, decimos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero al final hay que decir, oye, pero es que hay una ley, ¿no? Y entonces en este aspecto, Carlos Rubio, maravilloso, con todo su equipo, con Elena, pues mandó unas notificaciones que tenían un proceso, un proceso de al menos 15, 20 días. Bueno, gracias a Carlos, gracias al equipo, gracias a como Lidia se lo planteó, tenemos todos los permisos, estamos en orden. Y bueno, y es tan bueno, Carlos, que desgraciadamente se nos marcha Bruselas. Pero nos viene muy bien, porque aprovechando que os tengo aquí, pues parece que en Bruselas la Directiva Europea de Privacidad de Datos, etc., se quiere poner todavía más dura. Y tenemos que tener allí a buenos intérpretes para rogarle que comprendan que esta industria necesita también trabajar, que todo esto que estamos diciendo aquí, todos estos empleos, todo esto necesita que se nos deje trabajar y comprendemos los derechos de todo el mundo, pero que también se comprendan los nuestros. Y creo que es una suerte tener a Carlos allí y que Carlos pueda, desde Bruselas, dar nuestra voz. Y no sé, me dejaré muchas cosas. Yo había hecho un guiño pensando en todos vosotros, como esta es una campaña en la que un anunciante se ofrece para hablar de otro, pues entonces... Ah, bueno, perdón, antes que nada, tengo aquí a Juanjo Gómez Lagares, representando a nuestro Consejo Directivo. Juanjo, muchísimas gracias por estar aquí, el Corte Inglés siempre ha estado con nosotros, ha sido nuestro vicepresidente perpetuo. Y entonces yo lo que he hecho ha sido preparar el minuto final, pero no es mi minuto, es el minuto de Carlos Martínez Cabrera. Y entonces os leo el mail que mandó el 26 de septiembre. Iba dirigido a Santiago Gramut, con copia a los demás, y decía, Santi, somos grandes. Bueno, me pondré como él. Santi, somos grandes. Mensaje relevante y campaña con mayúsculas. Publicidad, sí. Sin ti no habría sido posible. Espectacular cómo te lo estás currando. Disfrutemos todos del momento. Esta idea, plataforma y acción, nos acompañarán siempre en nuestro haber. He coincidido hace un rato con Juan Ramón en un bar mientras te llamaba. Los planetas se aunan para devolver a nuestra profesión mucho de lo que nos ha dado. Me llena de orgullo llegar hasta aquí, y más con compañeros de viajes como vosotros. Soñar sigue siendo posible y la realidad se convierte en sueño. Os veo mañana, menos cursis espero. No, ha sido igual de cursi. Pero vamos, fantástico, Carlos. Muchas gracias.